treinta. Vamos ahora a los deportes con Abel Álvarez, adelante. Sí, gracias, Daniel, muy buenos días para ti, también para Adrián, y por supuesto, para las personas que están en la sintonía con Milenio Televisión. Aquí estamos con los deportes en la afición y comenzamos hablando del grupo cinco de la Copa Libertadores y los Cholos se impusieron cuatro por cero al San José de Bolivia. Edgar Castillo en el tres anotaba el primero en el cuarenta y seis, Pablo Aguilar anotaba el segundo en el cuarenta y ocho, Joe Corona el tercero, y Fidel Martínez en el setenta y tres, el cuarto gol del encuentro. Precisamente, Fidel Martínez, pues, habló al final de este partido y lo contento que se sentía. Sí, en realidad, estamos contentos por el ritmo que estamos ahora obteniéndonos, tenemos que seguir aprovechando nuestro momento y pues aquí en casa tenemos que hacer siempre respetarnos. Bueno, en realidad, siempre salimos del primer minuto con todo, a presionar mucho para que la primera que tengamos aprovecharla y poder tener tranquilidad el resto de los minutos. Y así va el grupo cinco de la Copa Libertadores dos mil trece, Tijuana de México está en primera posición con seis puntos, dos partidos jugados, el Corintia de Brasil un punto y un partido, el San José de Bolivia dos partidos y un punto, y al final, millonarios de Colombia con un partido jugado y cero puntos. Seguimos con más y Benjamín Galindo, técnico del Guadalajara, dejó en claro que quiere que su delantero Marco Fabián de la Mora sea más constante y que no solo sea por momentos cuando aparece en la cancha. Que sea un jugador constante, no que desaparezca, que juegue bien dos, tres partidos, cinco, no, a eso me refiero yo. ¿Por qué? Porque tiene todo el talento, toda la capacidad, nada más está en él, en que se decida. Y seguimos con los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, tiene dos empates como local y dice Damián Álvarez que quieren llegar a la senda del triunfo como local el próximo sábado frente al Morelia. Siempre hay compromiso, siempre hay compromiso por ganar, y más en casa. Los últimos dos partidos, los empates pienso que fueron merecidos en cierto punto por no saber resolverle el partido, o no ser mejor que el rival. En este en partido, tenemos la oportunidad de ganar un equipo que también viene por por su victoria, pero nosotros tenemos que imponer condiciones, queremos volver a ganar de local, que que bueno, se nos han llegado los últimos dos partidos. El Barcelona anunció que Lionel Messi tiene fiebre y no participó en los entrenamientos de hoy. Con esto, se confirma que el argentino jugó enfermo la semifinal de vuelta en la Copa del Rey frente al Real Madrid. Messi fue visitado por los médicos del equipo mismo que le pidieron reposo. Xavi Hernández también se ausentó de la práctica del miércoles para realizar fisioterapia. Juan Martín del Potro avanzó a los cuartos de final del torneo de Dubái al derrotar al indio Sondes de Berman, con parciales de 6-4-6-4. Por su parte, el checo Tomás Verdich avanzó a los cuartos de final por cuarto torneo consecutivo en lo que va del año al derrotar al alemán Tobías Canque con un 7-5 y 6-1. De esta manera vamos llegando al final de la información deportiva, pero antes de despedirme, les recuerdo el Twitter para que se comuniquen conmigo directamente, Abel Álvarez CU. Ahora sigan con Adri y Daniel aquí en Milenio Televisión.